Dos astros se encuentran accidentalmente Intelecto y hermosura Una luz resplandeciente Llenando el aire de preguntas Las soluciones van más allá De lo pensado cruzan las fronteras Sentado en la cima de mis problemas Puedo verlos encontrarse Besándose a la distancia Estruendo en sutileza Y puedo respirar de aquí Estruendo en sutileza Y puedo respirar de aquí Estruendo en sutileza Estruendo en sutileza Estruendo en sutileza Estruendo en sutileza Con fuerza y sabiduría Dos historias que no dan tegua La energía se concentra Y puedo sentir su calor Como una segunda piel Saborear la contradicción El resultado Al describirlo Satisfado mi corazón Imágenes distante Sabemos hasta donde llegar Sabemos lo que puede suceder Sabemos lo que puede suceder Y disfrutamos al arriesgarme No, 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 no No, 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 no No, 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 no La otra vez fue Un saludo No, 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 no